Y es una noticia de último momento porque continúa la búsqueda de estos 7 presos que se fugaron de una comisaría de barraca. Pero atención, decimos 7, pero están confirmando los investigadores que posiblemente podrían haber recapturado a uno de ellos mientras se dirigía a la casa de su pareja. La fuga sucedió en las últimas horas luego de que los reclusos lograran escaparse por los techos de la comisaría. Allí está justamente esta unidad de la policía de ese lugar. Se escaparon estos 7 presos en las últimas horas. Alcaidía 4 bis y lo que dicen desde el Ministerio de Seguridad es que por supuesto están abocados exclusivamente a esta búsqueda, pero quieren llevar también tranquilidad a los vecinos. Atención, porque por supuesto cuando se conoció esta noticia hubo alarma en el barrio. Es un barrio que tiene muchos comercios, es un barrio que tiene mucha actividad y por supuesto esta noticia sorprendió. Pero reiteramos, una de estas 7 personas habría sido recapturada hace instantes, en esta última hora, cuando se dirigía a la casa de su pareja muy cerca de este lugar. Hablando del escape de los presos, de esta manera se fugaron. Allí está, por esta claraboya que da al techo de la comisaría. Por ese lugar se escaparon estos 7 presos. Sucedió en las últimas horas en el barrio, en la zona intenso operativo de la policía por recapturarlos. Por supuesto los presos, como decías bien vos Pablo, lograron limar parte de la seguridad que tenía esa rejilla que veíamos que estaba tapando la claraboya. O sea, se fueron por ahí, por supuesto, de manera muy rápida. Dicen, por supuesto, que eran bastantes en esa celda, en ese lugar. Lo que están denunciando es que podría haber una superpoblación, digamos, ¿no? Más personas de la capacidad que estaba allí estipulada. Y que también en ese momento, por supuesto, los efectivos policiales no habrían estado muy atentos y tal vez no eran lo suficiente, ¿no? Para controlar esta cantidad de presos. También abocados se entiende a otros operativos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque también hay que entender eso. De qué forma se distribuyen los efectivos que cuidan las cárceles, pero que también se abocan al crimen en las calles. Bien, estamos trabajando en el lugar con Gabriel Gamarra. A ver. Nueva fuga de presos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta vez fue en la Alcaidía del barrio de Barracas. Siete delincuentes escaparon cuando aprovecharon un corte de suministro eléctrico general. Rompieron la claraboya y escaparon por los techos. Hay cuatro policías sumariados. Cuando fueron detenidos todos por robo de vehículos, pertenecían al mismo barrio, el barrio Zabaleta. En este momento son intensamente buscados por la policía. Esto sucede porque la lucha que venimos llevando, porque esto no lo instalen acá, estamos en el medio de un lugar donde podrán ver que hay clubes donde circulan muchos chicos, muchos colegios, geriátricos. Y realmente no se entiende cómo dentro de este predio pueden poner 100 reclusos aproximadamente, ¿no? O sea, desde que se anunció la sanción del decreto 200 que se iban a poner los contenedores para presos, venimos los vecinos en permanente reclamo. Nosotros venimos diciendo que Barracas, y específicamente este lugar, no es para presos, no es para que tengan presos ya condenados. El Servicio Penitenciario Federal se debería hacer cargo de esto. La policía de la ciudad lamentablemente no está capacitada para cubrir efectivamente, para que no se escapen y todo lo demás. Que por favor atiendan al vecino, porque esto se está haciendo de las manos. Barracas lo están utilizando como el cacho de basura del fondo de la casa. Y no ha habido una muerte con respecto a todo esto, porque Dios fue grande. Y el malestar es que lamentablemente vivimos encerrados. No podemos salir, nuestros hijos no tienen libertad. Es impresionante la cantidad de robos. Nos sentimos desbordados. Nuestra salud mental, hablan del dengue. Hablamos de salud mental para el pueblo y para los vecinos, que no la estamos teniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!